Arriba, enjando, está marcado. Voy por él. Tomate. Bueno, me mando un clip. Me mando un clip. Acabo de mandar un clip. Salió de laboratorio eso. Casi un perro con par solar. Te doblé el tirujo. Tenemos un combo. 1, 2, 3, dale. ¡Oh! Así es. Quiero venir a alguien. Mate uno. Mate otro. Estoy peleando con el rayo. Ahora tengo el tirujo. Dámelo si podés. ¡Dormí al lado del costo! ¡No me despierten! Mate tres. Nice. Tres. 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 ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Entre la torreta y la imánita! ¡Está bien! Está muriendo lana. La maté. ¡Puede el disparo! ¡Fuede el disparo! ¡Puede el disparo! Me estoy manteniendo vivo. ¡Y mantengo la carga! Me iré a Marci con una misión. ¡Bueno, ya he hecho una reconcha! Concha! No tenemos 27 ulti Mucha vez capturado Los dos muertas Te han hecho a tu costado ¡Buen tiro! Te mato, ¿hay res? Vamos a luchar Un trozo completamente Mata 3 Ya, retira y después hacemos combo Porque esta vertida Estoy tirada, hermano Espera tanto Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, 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 tres Genial Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Voy a tocar? Voy a tocar, si Me tiro ahora Tira, tira, tira Voy a tocar Tira, tira Buena poción, Coti Ay, me maté Ay, su, su, su Voy por lana ¡Aquí! ¡Vamos a poner un rin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Vamos! 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 ¡Nais! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡No! ¡Pues gracias! ¡Oh! ¡No! ¡No! Debo está roto ¡Costi! Fue de diamante 2 Está todo sudado Estamos jugando como nunca Ya descansen, ya basta de juego No, pues